Esta es una producción de Montessori Radio para Lan Radio. Lo que lees en los cuentos alguien lo escribió. Escribe el tuyo para leerlo yo. Hola, soy la ratona de Biblioteca y hoy quiero compartir con ustedes algo de mi autor favorito. Hay muchas palabras formadas de letras. Unas dicen mucho, otras poco expresas. Y en el diccionario de quienes gobiernan solo hay palabras que esconden la guerra. Las hay elegantes, prudentes, perfectas. También hay sencillas, humildes, modestas. Hay unas complejas, con gato encerrado, que están muy de moda como lo es tratado. No es una palabra dicha sino más. Es otra manera de llamarla paz. Paz de papel, pálida y débil. Paz pasajera, pintada en relieve. Paz moribunda, que a nadie conmueve. Paz de un país más no de su gente. Paz que en la historia quedará enmarcada, en tiempos de héroes, de saco y corbata. Que a punta de firmas pretenden cambiar. Un mundo de hambre en la tierra ideal. Y pasado el conflicto quedará la duda. ¿Es esto en serio o es solo otra burla? A la deriva irá cada mirada. ¿Será desconfianza o feya de nada? Todos somos víctimas del mismo sistema. Guerrillos, paracos, son personas buenas. Cuando ya en el monte no haya guerreros y pase la vida sin bombas ni miedos. Y en un calendario de un año futuro, exista una fecha celebrando el triunfo. ¿Será para entonces una realidad este sueño de todos que llamamos paz? Si quieres saber más de tu autor favorito, síguenos en Twitter, arroba Montesori Radio y escríbenos a numeral ratona de biblioteca. Con dibujos y letras y muchos personajes, viaja a mi mente sin pagar pasaje. Me transporto sin movimiento, tengo aventuras en mi imaginación. Las vocales son letras como las consonantes. Aunque son diferentes, comparten el mensaje. Si las junto, escriben un cuento y su lectura... Montesori, proyecto de ciudadanía digital, Escuela Normal Superior Digital, María Montesori.